Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT y en esta ocasión voy a comentar un mazo de de los nuevos tremere uy perdón, que tonto estoy los Banu Hacking que no sé por qué les digo nuevos tremere pero bueno que tenía en mente hacérmelo cuando consiguiera una crista un poquito mejor ya que solo me compré un mazo y bueno he podido recoger algunos vampiros más para hacerlo un poquito más a mi gusto aunque la crista todavía no está exactamente como yo la quiero tener pero si ya es jugable ya es viable son todos grupos 6 son de los nuevos que no llevan extinción que es la verdadera disciplina de los asamitas aquí ahora todo el mundo tiene o tremere perdón, o todo el mundo tiene la maturgia o protean o sea que le pierde un poco lo que es la la esencia de lo que es el clan pero bueno esos son temas aparte y opiniones mías personales y bueno os comento que es un mazo que yo creo que es versátil es jugable y es divertido ¿vale? porque la manera de matar a tu enemigo sobre todo a tu presa es con política y con un poco de sangrado no mucho no vas a sangrar mucho ¿de acuerdo? y el combate que tiene es bastante letal y efectivo para empezar empezamos por el justicar que es el vampiro más caro que vamos a tener que meto tres copias hay gente que no le gusta meter mucho este que prefiere vampiros más medianos pero es muy bueno y muy efectivo solo vamos a utilizar la disciplina de taumaturgia y celeridad con algo ocasional de obfuscación muy poco ¿vale? así que las disciplinas que menos nos interesan son taumaturgia y celeridad el justicar casi en vallar camarilla justicar y un con sus tres votos y una vez cada combate puede descartar una carta política antes de que ese rango sea determinado para tener fuerza más dos a fuerza en ese combate o sea pegaría una toña de tres ¿de acuerdo? dicen más dos a fuerza como podéis ver no es que tenga fuerza dos sino fuerza tres descartando una una carta de política ¿de acuerdo? bien y aparte sangre de más uno más uno que no nos viene nada mal bien siguiente el vampiro principal en el que más nos vamos a apoyar es Cassandra Tazaki un príncipe de tesalónica capacidad seis taumaturgia de celeridad avanzada y obfuscación básica y ya estos vampiros que la más interesante es Farras Arrou de capacidad siete sus dos votos taumaturgia de celeridad obfuscación básicamente para lo que la vamos a utilizar es igual que Cassandra porque no lo queremos para más pero un poquito más cara ¿vale? bien es que no iba a meter cinco Cassandra pues de Farras nos interesa incluso tener otro vampiro más y quitar una cadilla de estas de aquí pero bueno luego tenemos este príncipe que Warp Maxan que es el príncipe de ayer que bueno de apoyo básicamente no es lo más recomendable de saca a mesa si tenemos cualquiera de las otras cosas pero si podemos sacarlo como apoyo como tercer vampiro en juego pues estupendo y cadilla al kindy que es cierto que no es príncipe correcto pero por seis tiene nuestras tres disciplinas que nos van a venir bien bueno la obfuscación avanzado ya he comentado que no llevamos un gran apoyo de obfuscación apenas llevamos unas pocas cartas pero bueno mejor tenerla que no tenerla y esta es la crista que vamos a manejar como veis son la mayoría príncipes y justicas ¿vale? exceptuando cadilla que que es primogenita siempre son votos muchos votos con que sacamos tres vampiros ya tenemos seis votos o siete si sacamos justicas en mesa bien vamos a ver las cartas master sueño de la finge vamos a ver un segundito sueño de la finge unas cuantas veces tres veces priority contract el contrato de prioridad nos pide el trémeres y elegimos un trémeres que tú controles perdón con lo de trémeres ya es la coña de una tramita de estos nuevos que tú controles y pones en la carta en un minion controlado por tu presa esto va solo a tu presa cuidado la tramita que has elegido puede entrar en combate con este minion que tenga este contrato con una acción de más o menos sigilos una acción directa si además esto no se puede quitar tú esto se lo pones y ahí se le queda además es trifle si si lo mandas al sopor o te lo quitas del medio ganas tres pules además de girarte del medio el bicho que es una manera de incentivar que entremos en combate dos tres metemos cuatro tampoco abusamos pero cuatro no está mal además realmente podemos entrar en combate con esta acción directa de más o menos sigilos o de cualquier otra manera de cualquier otra manera porque la condición se va a cumplir y en el momento que vaya a sopor quemas esta carta y ganas tres pules un video view un hack in love retribution que debería meter alguna más para tener más empuje de sangrado de acuerdo pero solo meto una porque bueno de momento lo voy a probar con una carta esto descarta las cartas de combate y ganas más uno a sangrado esta vendría bien que metiera cuatro al menos pero bueno un monstruo que cuando cuando dejas en un combate a un vampiro oponente bueno a un minion si no estás ready un minion o sea también un aliado lo que sea quemas un blood y tendereza está muy bien el mal es que eres cuare quemas un intercept el trono negro es un referéndum y ganas dos votos y dice gíralo cuando un minion con un contrato deja la red de región si una samita con tu control ha sido elegido para ese contrato ganas un pull que esto va muy bien el trono negro con los priority contracts entonces creo que creo que es un contrato pues se supone que comba bastante bien el trono negro el palacio de Versailles que lo giramos y nos damos un voto adicional a cada vampiro de la camarilla un archo investigation y un direct intervention y estas son las cartas master ¿vale? fijaos que hay una cantidad de master trifle bastante interesante los contratos las vessel vamos que hay bastante cantidad de hay 15 cartas master pero la mitad más de la mitad son trifles bien vamos a pasar a las acciones vale con las acciones empezamos con las hambres de Mardu para entrar en combate sin que nos jueguen fin de combate y con una presa no abusamos de esta carta es muy buena metemos 4 más los contratos pues ya entramos en combate bueno he metido un par de Hacking Law Leadership para ganar pool como podéis ver tenemos capacidad de ganar pool tanto con los contratos como con los Hacking como con los Parity que es una de las opciones para tumbar a nuestra presa que tenemos vale Parity metemos 1 2 3 4 5 6 7 Parity tampoco una exageración pero bueno una Sillan Power Man y una Nary Rushing para mazos con muchos Minions como Aliado Legionario etcétera pues metemos palotazo un Biotal Maturji Experiment es una carta que me gusta mucho a pesar de que cuesta pool pero nos da una maniobra y más una fuerza esto pues con el amigo Casin pues es una risa o sea puedes pegar piñas de fuerza 4 o así entonces me parece un cartonazo y sobre todo la maniobra la maniobra nos viene divinamente me gustaría meter más pero bueno una gran madre de Oitali siempre va bien en cualquier mazo esta carta y bueno ya entramos a lo que es las cartas de combate que es la base del mazo sobre todo ¿vale? empezamos metiendo Hanger of Mardu bueno recuerdo esta carta por si hay quien no la conoce nos pide Taumaturgia y Asamita solo la usamos antes de que el rango sea determinado en esta ronda cuidado solo vale en la ronda en la que la juega tu golpe puede ser robar una sangre a básico o dos de sangre o vida si es un aliado ¿vale? pues uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve diez once doce trece catorce catorce hambres de Mardu ¿de acuerdo? para que tengamos la mano calientita con las hambres de Mardu y la idea es eso colar el hambre de Mardu intenta irte alejo con una maniobra o no bueno si no la tienes pues mala suerte y blur golpes adicionales ¿vale? con celeridad avanzada pagas uno y dos golpes adicionales con lo cual robarías dos cuatro seis con los blur ¿de acuerdo? o sea realmente estás pagando esto lo estás recuperando con el hambre de Mardu y fijaos que es un robo de sangre no puede ser prevenido con cartas de fortaleza te puedes jugar un fin de combate o una esquiva ¿vale? pero tienen que jugar bastante más esquivas dos tres cuatro cinco seis blur ¿de acuerdo? además de los blur metemos lightning reflexes que esta carta pues para este mazo si tuviera más metería más lightning reflexes en vez de blur ¿por qué? porque con celeridad básica nos da un golpe adicional pero con celeridad avanzada podemos quemar X de sangre donde X son golpes adicionales digamos que tengo un vampiro de once pues pago cuatro adicionales o cinco adicionales y le robo diez de sangre ¿vale? pago cinco y robo diez y relleno al vampiro y al otro lo dejo tiritando con esta carta puedes matar cualquier troncho porque pegas los golpes necesarios para dejarlo sin sangre y el siguiente golpe pues le pegas un puñetazo de uno y lo mandas a sopor entonces esta carta es ideal ¿qué pasa? el problema es que conseguir esta carta pues no es fácil ni barata entonces bueno si no la tenéis utiliza blur que con blur va fabulosamente bien este mazo pues bueno lightning reflexes metemos uno dos tres cuatro y porque no tengo más claro no tengo más lightning si no me dería más bien mete un par de pushfit que podemos siempre sustituirlo por blur ¿vale? por la maniobra la maniobra siempre mola y un golpe adicional ¿vale? muros de llamas para la sorpresita por si entramos en la segunda ronda con una presita pues quemamos un vampiro si lo dejamos sin sangre ni tan mal ¿vale? nada más que metemos dos en plan bala de plata wind dance esquiva con una esquiva adicional por si algo nos putea mucho uno y dos regomotu que metemos un poco de defensa dos tres cuatro cinco ¿vale? y ya como carta combo combate modificado de acción resiste al grass que a mí es una carta que es muy versátil que me encanta la suelo meter siempre que puedo en mis balajas que lleven celeridad porque es que lo primero es que nos da sigilo con celeridad que es una pasada por uno ¿vale? tenemos que pagarlo de acuerdo pero pagamos un punto de sigilo o una maniobra con una presa entonces en este mazo es fundamental esta carta ¿de acuerdo? funciona muy bien esta carta la versatilidad y las posibilidades que nos dan ese punto de sigilo nos puede salvar en muchas ocasiones para entrar en combate o esa política que queremos colar o ese sangradito generalmente no te van a parar este mazo de combate ¿vale? porque hay miedo pero si entramos en combate la presa la maniobra nos viene muy bien ¿vale? pues de resiste a reglas metemos dos tres cuatro cinco seis resiste a reglas ¿vale? el puntito de sigilo que comenté antes ¿vale? que llevamos un poco metemos cuatro Shalloway by Night que es más uno a sigilo con básico si además algún vampiro la tiene en avanzada a fuscación como es el Justicard pues nos da una maniobra que no nos viene nada mal pues vamos tiramos de más maniobra una dos tres cuatro ¿vale? y por último metemos doce segundas tradiciones como la mayoría de nuestros vampiros exceptuando aquí a la amiga Kali que es primogénita la mayoría son Justicard o Justicard o Príncipe la mayoría son Príncipe podemos utilizar las segundas tradiciones para defender y bloquear que que no es que no es un mazo que bloquee especialmente bien pero bueno si tienes un mal que descuare en mesa pues te puedes poner en tres de interced en alguna acción determinada y y pillar algo o sea a ver no está pensado para ser un mazo bloquee pero si para defendernos pues metemos doce doce segundas tradiciones cuatro cinco seis siete ocho diez once y doce tradiciones que faltan cartas y que se podría meter otro tipo de cartas si a mi esta construcción me parece muy jugable muy ya lo he comentado al principio muy versátil un mazo sólido creo que es sólido yo creo que esto se puede incluso llevar un torneo tranquilamente hombre ya sé que no es que quizá le falta un punch de de rematar a tu presa no pero pero tiene tiene buenas sinergias buenas combinaciones no es una fricada de mazo yo creo que no lo es en mi opinión como otros que yo hago y tampoco es de los más top pero si es un mazo que en mesa causa respeto porque sabes que el combate que tienes es que te vacía un vampiro tuyo fácil como no tengas fin de combate incluso teniendo fin de combate como te hayas metido un hunter más pues estás perdido te puede hacer un cristo en ronda 1 como tengas una esquiva incluso teniendo una esquiva te meten adicionales y te dejan te deja tieso de sangre del vampiro y te lo pudo un día sopor un mazo que causa respeto en 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 la mesa y que tiene tiene sus opciones muy 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 respetables de de hacer buen una buena participación en cualquier mesa y poco más espero que os haya gustado el vídeo de estos pseudo-tremeres porque para mí no son asamitas y no tienen extinción pero si debo reconocer que me gustan las cartas me gusta la crista y me gusta el tipo de mazo que que maneja que manejan estos nuevos asamitas por más que yo haya rajado de que no tienen extinción espero que os haya gustado el vídeo no es un mazo que sea especialmente nuevo novedoso no no esto ya está por ahí rulando desde hace desde que salió pero bueno yo no le había dedicado un vídeo a este mazo y ya os digo que no estoy contento del todo todavía con la crista pero es cuestión de conseguir algunos vampiros más y quizás alguna carta más que hombre si consigo más line reflexes bienvenido sean se sustituirán por blur o se puede hacer alguna configuración me faltaría meter el heronichetu me faltaría meter un feroz mequep para para hacer la preponderancia para quitar justicas del medio o círculos internos que te estorben son detalles vale y cartas que puedes meter y en contra escoros enokia en contra mazos de winnie es retocar las proporciones un poco y meter lo que a cada uno le considere le guste vale y poco más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima compañeros que os ¡Gracias!